El día sábado en horas de la tarde, a raíz de una investigación que venía llevando la brigada también con aportes justamente de la parte damnificada, se pudo establecer un domicilio donde la justicia ordenó un allanamiento en el marco de una causa que se tramita por el robo a una vivienda particular. Esto se produjo, como mencionaba, este día sábado en horas de la tarde y se allanó un domicilio en el barrio Almafuerte de Loma del Medio. Justamente en este sentido se pudo recuperar una motosierra que había sido sustraída y en este domicilio también se encontró flores de marihuana en una cantidad baja de 8 gramos por lo cual también en este sentido se dio intervención a la justicia federal quien dispuso las correspondientes actuaciones judiciales por infracción a la ley 23.737 de este paciente. Mencionar que justamente en este sentido los ocupantes de este domicilio quedaron implicados en estas actuaciones donde no se procedieron a realizar detenciones. Bien, así que es importante que se pudieron recuperar algunos elementos. Así es, como mencionaba, justamente se recuperó una motosierra que había sido sustraída y continuamos trabajando también porque faltan algunos otros elementos que han sido sustraídos. Bien, pasando el día domingo, bueno, este robo aquí en un local céntrico del Bolsón. ¿Qué fue lo que sucedió con este robo? Y bueno, una persecución del vecino, del comerciante, ¿no? A este individuo. Así es, justamente el día domingo, alrededor de las 14 días aproximadamente, se toma conocimiento acá en la comisaría a raíz justamente de un llamado telefónico de otro uniformado que se encontraba realizando un servicio adicional en la cancha del polideportivo donde da cuenta que ingresó una persona corriendo, la cual era perseguida por otra persona. Lo curioso de esta circunstancia justamente es que la persona que disparaba justamente se trata de un menor, el cual fue interceptado por jugadores y vecinos que estaban en este evento deportivo. En ese, al momento de ser interceptado, este joven extrae de una mochila un arma, digamos un elemento similar a un arma de fuego, por lo cual fue una situación bastante curiosa dado que posteriormente se pudo comprobar que se trataba de una pistola de aire comprimido, la cual es una réplica de una pistola de calibre 9 milímetros, ¿cierto? Ya cuando tomamos conocimiento, digamos, y pudimos entrevistar al propietario de este comercio, se trata del comercio SIP Computación que se ubica en la calle 25 de Mayo, donde justamente este menor en compañía de otra persona ingresaron al mismo a través de la puerta que fue barreteada y sustrajeron tres notebooks, las cuales fueron descartando en la huida y pudieron ser recuperadas también. Así que bueno, en este sentido se trata de un menor de 16 años, el cual también es conocido, digamos, en el ambiente dado que tiene distintos ingresos en la comisaría por hechos contra la propiedad. Conforme lo dispuesto por el juzgado, se tramita también la causa judicial por el robo en grado de tentativa, donde el menor fue entregado justamente a su responsable, en este caso la abuela, en presencia de los operadores de la Oficina de Protección de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, y bueno, tras lo cual justamente se pudo realizar la entrega de los elementos que habían sido sustraídos a los propietarios, ¿cierto? Sí. ¿Su comisario no había sido trasladado en algún momento a Bariloche o a Dinahuapi? Sí, no, este joven, digamos, también ya tiene distintos ingresos, como mencionaba, se han hecho los informes correspondientes, está próximo a cumplir 17 años, y bueno, la idea también es dar intervención a distintos organismos como para poder abordar la situación de este menor, para evitar, digamos, situaciones más complejas y que puedan de alguna manera ocasionar una cuestión más grave para el mismo o para terceros, ¿no? ¿Su comisario, alguna otra denuncia de robo este fin de semana o estos días? No, por el momento fue lo más que se puede resaltar, estuvimos trabajando también en las noches, digamos, justamente del viernes y madrugada de sábado y madrugada del domingo también, donde no se registraron grandes incidentes, podemos mencionar simplemente que en la salida de un local nocturno que se ubica por San Martín del Sur, se produjo una pelea, bueno, pero en este sentido se trabajó en forma rápida, procediendo a la detención de dos personas que estaban peleando entre ellos, por lo cual quedaron a disposición del juez de paz, ¿cierto? Gracias.